El Mundo en Orbit es el primer periódico desarrollado desde cero pensando en iPad. Hemos querido trasladar la sensación de leer un periódico impreso al soporte más avanzado del momento, al iPad, y además le hemos añadido contenido multimedia. Orbit, más que un periódico, es una experiencia informativa, en la que hemos combinado el diario, más una comunicación permanente con la redacción del mundo, el servicio de documentación del grupo y Duty Free. Cuando el día 28 iPad llegue a las tiendas de España, Orbit ya estará disponible en la tienda de aplicaciones de Apple para que os lo descarguéis. Pero estamos tan convencidos de que algún día todos los periódicos se van a leer así, que os invitamos a que vengáis con nosotros a verlo. Bienvenidos a Orbit. Kiosco, Tu Mundo, Documenta y Duty Free son los cuatro pilares de nuestra portada de Orbit. Podemos navegar por la página, podemos entrar en las informaciones, podemos entrar en los vídeos, pero de momento vamos a ir a Kiosco, que es el núcleo fundamental de Orbit. Aquí tenemos un cover flow en el que vamos a ver todos los suplementos del periódico. Hoy, como buen lunes, vamos a entrar en deportes. Pasamos páginas y volvemos para entrar en la última edición. Aquí podemos elegir qué edición queremos ver, de todas las ediciones del periódico, o podemos también elegir por secciones. Vamos a entrar en España. ¿Cómo se lee en Orbit? Podemos ampliar el texto y leer como si fueran las columnas del periódico, o también podemos ir a texto puro. Pinchamos y obtenemos el texto, que también podemos ampliar. O os habíamos hablado de que es un sistema multimedia, con lo cual podemos entrar también en vídeo. El Ministerio del Interior se está negando a facilitar los datos que le pide la juez que investiga al jefe de los TEDAX por su actuación tras los atentados del ONCE. Todos nuestros vídeos están realizados por los mismos periodistas que elaboran la información. Asegura que decir qué unidad de la policía usa. Y ya que hablamos de multimedia, vamos a ver una galería fotográfica. Podemos acceder a todas las fotografías del día. Y también podemos visitar más vídeos. También podemos elegir qué día queremos ver. Podemos consultar el periódico de ayer. Y también estamos totalmente actualizados porque tenemos la información de última hora del mundo.es. Puedes moverte por distintas páginas con la función CoverFlow. Esto es la experiencia Orbit. Y si quieres probarlo tú mismo, apúntate en elmundo.es.